qué tal amigos aeromodelistas bienvenidos a mi taller con ustedes su amigo Didi dale suscríbete hoy les voy a enseñar la manera como se construyó este singular corsair este ejemplo tiene una diferencia con los anteriores modelos construidos y es su ala en forma de gaviota por lo demás la construcción del jocelaje sus estabilizadores y tren de aterrizaje son muy parecidos al mustang p51 antes quiero agradecer a todos los suscriptores y aficionados al hobby que me honran con su atención con su apoyo moral y económico y con donaciones paypal a mi amigo arturo crespo muchas gracias por su donación de 25 dólares que junto con los otros fondos recibidos les daremos un buen uso en equipo a los demás muchas gracias por sus likes sus buenos comentarios y sus voces de apoyo como dije la geometría del ala de este modelo es lo que hace la diferencia por lo demás la construcción del fuselaje es muy parecida a los modelos ya construidos en este taller por lo que aceleraré la cámara y sólo me detendré en el detalle del encastre del ala al fuselaje como expliqué en un vídeo llamado cómo hacer los planos nos ayudaremos de un software de dibujo para lograr la simetría del ala yo usaré autocad que por mi oficio de ingeniería y arquitectura me facilita el trabajo ustedes pueden usar el software que más les gusta sin embargo para los que no manejan software técnico les dejaré en la descripción de este vídeo junto al vínculo de donaciones paypal todos los archivos que se requieren tanto para los moldes del fuselaje como los refuerzos del ala que es necesario mandarlos a cortar en láser para que nos queden perfectos y el ala quede simétrico los planos son para una envergadura de 1.5 metros están dibujados para imprimir en impresora casera en hojas tamaño carta deben pegarlas por las líneas guía y recortar los moldes el espesor de las láminas de icopor para la construcción del fuselaje es de 15 milímetros las vigas de refuerzo quedan pegadas a los laterales del fuselaje son de madera contrachapada de 3 milímetros y 20 milímetros de alto por la longitud del fuselaje si desean hacer el modelo más pequeño también es posible ya que los planos van en formato pdf y acrobat reader tiene una opción de impresión reducida disminuyendo el porcentaje ejemplos para envergadura de 0,75 metros 50% para un metro 66% para 1,1 metros 73% para 1,2 metros 80% para 1,3 metros 87% para 1,4 metros 93% si deciden hacer el modelo más pequeño deben también reducir el tamaño de los refuerzos y usar un espesor de lámina de icopor más delgada así de 10 milímetros si es de 1.1 hasta 1.3 metros y si es más pequeño de un metro usen foam board en el corte láser para las vigas de refuerzo del ala también deben tener en cuenta el porcentaje de reducción en la construcción del fuselaje más exactamente en el punto donde se encuentran este con el ala debemos prestar mucha atención para que el ala quede completamente paralela al estabilizador horizontal de cola para esto debemos cortar la sección del ala que va en el centro de este este elemento es el único que es horizontal y va paralelo al estabilizador de cola cortamos un bloque del espesor del ala por el ancho del fuselaje en el punto de contacto con este con el procedimiento aprendido en el vídeo llamado cómo hacer las alas cortamos con el arco de ferroníquel y los moldes de perfiles de ala obtenemos dos lados uno cóncavo y uno convexo el cóncavo lo pegamos al fuselaje cuidando que su cara plana quede paralela al estabilizador horizontal de cola y el convexo lo incluimos en la construcción del ala y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Antes de pegar los laterales del fuselaje, debemos instalar las vigas de refuerzo que además nos soportarán la bancada del motor y los travesaños que sujetarán el ala. También hacemos las cavidades donde se incrustará el estabilizador horizontal. ¡Suscríbete! 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 Para el grupo de cola, es decir, los estabilizadores horizontal y vertical, seguimos los mismos procedimientos aprendidos en anteriores tutoriales, tanto en el dibujo de planos y corte de moldes, como en el refuerzo con madera, todo es lo mismo. En este modelo, lo único que cambia es la construcción del ala, que la veremos más en detalle en el segundo capítulo de este singular tutorial. ¡No se lo pierdan! Los planos que se vectorizaron con el procedimiento anterior, y que están compartidos en la descripción del video, son para una envergadura de 1.5 metros. El modelo eléctrico quedará pesando aproximadamente 1.5 kilos, lo que nos sugiere un motor 3536 KV1200 o superior, un variador de velocidad de 50 amperios, para baterías lipo de 2200 miliamperios, con una descarga mayor o igual a 25C. Por tener el centro de gravedad tan adelante, se necesitará colocar toda la electrónica lo más cerca del motor, y dado que los motores eléctricos son potentes pero livianos, es posible que sea necesario agregar peso muerto junto al motor, para conseguir que el equilibrio quede un poquito con actitud morro abajo. También pueden usar motores Glow, que son más pesados, como el 050 o el 046, que ya se probó en el Dusty Air Tractor de Mario Vidal, con muy buenos resultados. Ese fue el primer modelo de Icopor que se le instaló un motor diferente de eléctrico en este taller. Dale, suscríbete. Amigo aeromodelista, si usted llegó hasta aquí y vio todo el video, es porque le gusta lo que hago, cree en mi trabajo y me apoya, es cuando puede manifestar su aprobación. Si aún no es suscriptor, este es el momento. Si no ha dado like, hágalo ahora y compártalo con sus amigos y contártelo. Si además de todo lo anterior, desea apoyar económicamente al canal y a este taller, en la descripción de cada video está el vínculo a Paypal Donaciones, si lo que quiere es mostrar su lado filantrópico. Si se interesa por alguno de mis modelos, en la descripción de cada video se encuentra el vínculo a la tienda virtual, donde puede descargar los planos y hacerlo usted mismo, o comprar el modelo terminado y listo para volar. Muchas gracias y felices vuelos. Gracias. Gracias.